Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos el nuevo Toyota GR Yaris será mucho más bestia con la magia de Toyota Racing Development y bueno, como sabemos esta filial de alto rendimiento de la marca automotriz multinacional japonesa vistió a su renovado coche deportivo de bolsillo con nuevas piezas de alto rendimiento que mejoran tanto su desempeño y aspecto y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el nuevo Toyota GR Yaris está listo para salir precisamente al mercado, al mercado internacional y también en Japón y por ello la otra famosa filial deportiva de la marca automotriz multinacional japonesa, o sea Toyota Racing Development creó toda una línea de piezas de alto rendimiento para llevar a este coche super deportivo de bolsillo de la marca automotriz Toyota a nuevos niveles tanto por rendimiento como por aspecto y bueno así las nuevas piezas de este TRD poseen algunas piezas aerodinámicas como un splitter frontal más pronunciado faldones laterales hechos con fibra de carbono, un difusor más elaborado o un alerón posterior o spoiler como quieran decirle más prominente y bueno, incluso para contribuir más al rendimiento aerodinámico también existen unas cubiertas en las ventanillas hechas con fibra de carbono para reducir la turbulencia y bueno acompañando a este nuevo kit que no solamente hace a este modelo más efectivo sino que también agresivo en aspecto se encuentra una nueva llanta con aluminio forjado de 18 pulgadas que poseen un diseño de 15 radios y acabado bitono en plata y negro y unas sutiles franjas rojas y negras que rodean o sea que recorre la parte lateral de este coche del morro a la saga y bueno pero las nuevas piezas no solamente se reducen a la sección exterior en la cabina o sea la sección interior también se encuentran nuevas inserciones hechas con fibra de carbono como en su tablero, la salida de aire y hasta los tiradores de sus puertas incluso la mismísima TRD posee un marco hecho con fibra de carbono para lo que es la matrícula y bueno y por supuesto también existen piezas de alto rendimiento debajo de la carrocería y bueno TRD también posee nuevos amortiguadores, farras estabilizadoras frontales y posteriores y nuevas pinzas de freno GR más efectivas en pista aunque también apta para la ciudad y bueno es una lástima que esta marca TRD no esté operando en las tierras europeas de donde es esta misma página web carandrebre España si alguien tiene la suerte de vivir por Estados Unidos o pasar por Japón quizá tenga la suerte de encontrarse con un ejemplar como este y bueno mientras tanto Toyota se puede seguir disfrutando de esta renovación del nuevo GR Yaris que va a llegar a Europa en el próximo verano europeo de este 2024 y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao